este es nuestro compañerito de vea de cafecito el si nos acompaña a tomar cafecito temprano buenos días amigos vea aquí en el rancho una finca con jamie con los perros las gallinas la tortuga y la petunia ay mira ese perro ese pero se le quiere comer la comida a las gallinas las gallinas comen vea de todo hay que ricos al clima de mí hay que se esté así todo el día entonces donde pero les está dando huevitos las gallinas sí porque hubo amigos como le parece un tiempito que será jenny porque hubo un tiempo que daban como cuantas como seis diarias seis huevitos diarios y ahora mira ay mira huevito fresquito que tengo que preguntarle a jenny que jenny si sabe que será eso que a veces dan muchos huevitos y otras veces casi no mira ahora dieron un huevito que rico salir uno y coger los huevitos frescos cierto dice jenny que ayer si cogió cuánto me diste 3 o 4 se levantó temprano para oír a las gallinas y ahí están rico acá esa esa pintita es bárbara con negro y yo bárbara es la única que me dice el no bueno ahí pero qué pasa ya sacaron el pedazo miren a ellas las dejan salir sé jenny que las dejan sueltas cuánto tiempo las dejan sueltas papi un rato venga pues bueno cuando fuimos en vacaciones o si abierto eso porque se meten en la noche eso solo se les cierra verdad sí porque a una vez vino un que sería jenny una pala un coyote o algo y vino y se les comió un poco de gallinas la otra vez mira y la otra se pone brava mire mire sálgase acá afuera y verá que y puede correr si corre rápido cuál la calvita Úrsula ay Úrsula esa es Úrsula la calvita esa Úrsula corre porque con jenny es importante que los pollitos estén las gallinas estén así sueltas para que no tengan estrés si ya me imagino y tener comida miren los miren los miren los y la otra aquí ya va a poder cuántos son estos cierto esto es pixie y trixie ah las que son gemelitas le hubieran puesto jenny y jessica ay que linda mirele la cola mirele esa cola un plumero un plumero mira mira mire que linda y amigos es que a veces la gente cree que cuando por ejemplo le pone uno jaulas a los perros o eso creen que eso es una cárcel y mira se asustaron ellos mismos quisieron correr para acá porque ese es su refugio eso no es cárcel para ellos es un refugio como la casa de uno mirele que linda aquel es el loco ¿cuál? la calvita la Úrsula ya no la puedo agarrar empieza a gritar oh si ay pero que escandalosa porque los otros si los has agarrado jenny los agarra si si pero esa tú la agarras y está bien pidiendo ayuda ay amigos miren esta siempre hay una brutica mira ella está viendo que estos están acá afuera entonces ella no encuentra la puerta míralo mírala son dos ay son las gemelitas mírala ya mira ya la vio ya 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 encontré la salida muchachos ahí va la otra ah vuelve y se entró no niña y ella quiere ir con aquellas mira de ahí las alcanza a ver las otras si están comiendo rico ¿qué comen ahí? no te digo que se coman los mosquitos dígale que me va a comer mosquitos yo me como los gusanitos y me como mira quién sabe lo que es que se estaban comiendo unas florecitas si mira 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 amigos que mansita pero you know why they do this right porque hacen eso porque hacen eso they want to get by the rooster oh ay que jodida mírala es la única que hace la única que hace eso y tú la haces ay que sinvergüenza ella está coqueteando ya cree que el que es el gallo que tremenda a ver dale otra vez ay dios mío ay no ya me voy para la cama mira a ver mete la cámara fuera venga salgase chiquita salgase para que vaya y coma cosi que linda mira ay ella así suavecita vaya pues vaya pues bájese chiquita bájese ella ella es como más suavecita esas dos las teníamos desde chiquitas desde chiquitas por eso son así todas son lindas pero la bárbara es muy elegante por el seguro por lo rojo arriba y la lo pintito blanco y negro se ve linda la cresta roja porque esa es la única que tiene la cresta roja así digo arriba las otras tienen pero abajo un poquito vean ya comieron y ellas se fueron para su casita pero vean aquí quedó una siempre queda una tú no has tenido un compañero en la escuela en la universidad que está entretenido nunca entiende nada y al final pregunta lo que ya el profesor siempre hay uno amigos mire vean su papá las está llamando mira ay como hacen caso papi míralas qué lindas dónde va a poner agüita cuántos hay ya ya están todas dónde qué se hizo sailor 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 come here está muchachas oiga amigos nosotros aquí armando paseo con el jamie porque quiere quiere que vayamos en el camper a un lugarcito por ahí cerquita de orlando pero que quería contarles amigos que nosotros del último video que yo les grabé donde maite nosotros nos fuimos al otro día para miami con mamita porque mamita tenía citas en el doctor tenía la terapia y también tenía unos exámenes de sangre y unas cosas entonces fuimos Ferio tenía que trabajar y eso pero Jamie nos invitó a hoy a unas carreras de carros entonces nosotros llegamos ayer otra vez pero entonces ahora fue el turno aquí donde Jamie que también nos había dicho hace días que quería que viniéramos y nos quedáramos aquí unos días con ellos y también nos gusta mucho ellos por ellos amigos quieren que nosotros nos mudemos acá y que vengamos y compremos casa acá y todo pero ya les digo yo a ellos para qué compro casa así si tengo dos sí verdad que ellas yo me siento muy bien con ellas en cualquiera de las dos casas las nueras ellas para qué son Dios me bendijo con unas nueras muy lindas porque no son nada quisquillosas yo ya les he contado aquí en el canal ninguna de las dos quisquillosas porque yo yo he conocido gente tengo una amiga que ella la nuera la verdad que ella no puede hacer nada ya no puede cocinar que porque no le huele la casa no puede ayudarle a limpiar en nada no la deja que le ayude a limpiar en nada no puede hacer nada nada solamente de visita sentadita y eso y para que Maite y Jenny son las dos yo trato de no moverle nada de no hacerle nada porque yo tampoco uno no va a ir uno a casa a imponer y eso no pero cuando me piden ayuda cuando mamita quieres que te haga esto mamita quieres esto ya uno se mete y hace las cosas pero ellas son muy lindas para que ellas no son como unas hijas yo les he contado a ustedes ellas dos son como hijas para mi yo las quiero muchísimo y al Brian también o sea que hayan de Gigi igual los huevitos de estos días de estos días porque hay una que pone los huevitos como azules pero me estaba contando Jenny que le preguntaba yo a que se debía de que a veces daban muchos huevos o otra vez no dice ella no sabe pero que cuando las dejan sueltas que las dejan libres así dice ella que ponen como más huevos quien sabe hay que investigar eso Jamie a mis seguidores les quiero mostrar tu arte vean muchachos esto quiero que vean esto es hecho en hierro mira amigos que hermosura eso lo hizo lo hizo Jamie o lo hizo la computadora esa es la cabeza de un toro greñudo vean hizo también esto la bandera ay papi a mi me tienes que hacer la bandera de Colombia qué lindo eso está muy bello miren muchachos ahora les muestro con qué es que Jamie hace eso ah mira ahí está la figura vean él compró esta máquina que corta el metal y puede hacer ah vea todo lo que tiene por acá miren hizo hasta la dirección de aquí de la casa también para ponerla allá afuera ¿por qué? la delivery para la gente dice que se ponían bravo la gente de Amazon y todos los que venían porque no tenía número entonces le puso su número y todo pero entonces tú puedes cortar cualquier figura lo que tú quieras que sea plana no es así como de alto relieve sino plana y esto es tanto desconectado tú lo tienes a la computadora y ahí es donde súper pero cuál es el cuál es el propósito bueno uno que te gusta sí a mí me gusta hacer proyectos y cómo les parece que ellos él como está por allá con esos las motos y los muchachos y todo ellos le le encargan y le compran ¿verdad? ellos le compran le dicen yo quiero esto y ellos le encargan todas estas cosas y el Jemito se las vende está la J la C y la F entonces es que Jamie Cervantes fabrication ah no está muy chévere esto también lo hiciste tú este este de acá está bien yo te puedo mandar el diseño que yo quiera sí pero tengo que ver a ver si si es compatible o si lo hace porque si tiene muchos detalles no no lo hace sí no lo hace y qué es lo que te mandan a hacer qué apellidos nombres iniciales más que nada sí avisos que dicen rancho no sé qué ay qué chévere y aquí cómo le qué nombre le vas a poner aquí el rancho qué deberías deberías ponerle el nombre aquí a la casa ¿le has sacado la inversión que le has hecho? casi ya casi sí ya casi porque en realidad lo compraste ¿qué? como a finales del año pasado no el año pasado como en mitad de año sí yo me acuerdo que él me contó aquí el niño amigos es business business los negocios le gusta y él lo hace más que nada pues como hobby le gusta todo esto porque si es acero inoxidable este es un muchacho que lo quería en esto en acero inoxidable pero eso dura mucho también bueno cualquier hierro pero él pagó por él oiga amigo le voy a mandar un diseño a Jamie que tenga conectado nosotros estamos muy conectados con Colombia el Estados Unidos y México como algo así un diseño bien chévere para que conecte los tres países ahí tiene ¿y dónde está la bandera de Colombia? ven miran este ¿dónde está la bandera de Colombia? hay que regalarte la papi mire la vaquerita deportiva sí sí por el sol sí horrible entonces aquí nos vamos de paseo con estos muchachos amigos ay míralo nosotros aquí en el rancho y dices que no me ensucie en mi carro ay sí como no vamos a tenerlo limpito 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 después en high school when they met and things got kind of awkward with sparks in the air he would stare at her in glass and she would try to act cool but it was obvious like ooh they would be together ooh amigos antes de ir allá a las carreras vamos a comer almorzar porque Jaimito nos tiene aguantando hambre no mentira tomamos un cafecito en la casa como son vaqueros como ya supuestamente como que son vaqueros y cejanos mira todo de madera tenemos frío ay tenemos frío ¿qué pasó? todos aquí con frío sí nada me puse la camisa ah mira no te arrepentirás amigos por eso mire yo estoy preparada con saquito para que vean que que sí está muy abierta sin esto no esconda el pan Jaimito no esconda el pan thank you eso es mucho mamita Dios mío esto amigos es a champiñones o sea no crean que es un pedazote de carne grande no mire lo pediste 6 onzas porque porque estoy a dieta Don Lafali no se me burle no se me burle es que se veía grandísimo ¿tú viste? ay la Jenny se estaba hablando de mi tamaño no se me burle esto está full miren esto amigos vean esto está bien miren ese carrito amigos la llanta vean vean yo soy del tamaño de la llanta para que se imaginen lo grande que es este es como una como una feria amigos estos son puros muchachos muchos de acá youtubers pero que hacen esto de puro correr los carros de adaptarlos por eso es que se me le gusta tanto eso los adaptan les ponen por ejemplo esa mancita que se ve allá viejita feita tiene el motor de un tesla y así todo es bien curioso lo hacen todo diferente pero llegamos temprano y las carreras empiezan aquí a las papi a las 4 a las 4 y entonces aquí donde ustedes ven estos muchachos son fieles seguidores aquí de los youtubers que hay aquí porque como están en el tema este que les gusta a ellos pero no paraditos así como como niños regañados eso cojan una llanta otro yo no creo que no se ha llevado nada chicos no se ha llevado nada lo graban y luego se ha llevado sí se ha llevado no es maldito no es maldito no es maldito no es maldito tenemos que ir a un signo ellos creían que no estaba grabando pero sí aquí sí que estar en su elemento ¿verdad mamita? ya no me gusta montar en carros rápidos pero sí lo puedo ver por YouTube y que Jamie se queda dentro del garaje por tres horas y yo en la casa feliz si es un hobby pero que haciendo oficio haciendo comidita o que yo leendo así no se ríe así no se ríe estos corren ese huela es que son yo los veo tan viejitos tan feitos pero tienen unos motores mire amigos Fercho quiere una foto con él porque él es muy famoso mira ahí está haciendo tomando poniendo autógrafos pero él vende productos mira para los carros mira la gente haciendo fila ve ahí está Fercho haciendo fila para tomarse en foto con él y todo el señor es famoso está firma autógrafo y todo ay tan bello él trabaja con el muchacho trabaja con el muchacho con el youtuber el que hace la carrera esta mira ay que lindo que famosito es muy mayor mayor pero se hizo famoso mira ay mira que lindo ay tan hermoso ay ya le está diciendo vea él es todo un artista él ya sabe cómo manejar el público y todo los hace hacer filita es lindo y tú ya lo conocías por el por los productos que le compramos tiene una cera fabulosa para los carros gracias gracias con 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 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8 6 5 5 6 7 5 6 7 7 7 ¡Suscríbete al canal! 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 pelear a veces con uno o con Orlando, eso, y entonces sí, pero nada, amigos, con él hay que tener un poquitito de paciencia y amor, esa es la cosa, mucho amor y mucha paciencia y eso, pero está bien, gracias a Dios, mamita, está muy bien también, con la agüita esa de berenjena, que ustedes nos dieron el tip, está buenísimo eso, tiene la presión ahora como 138, 75, a veces le baja un poquito la bajita, pero el doctor dijo que eso tenía que ser así hasta que se le recule la presión, pero está bien, se siente muy bien ella, está de buen ánimo y todo, está arreglando los clósetes en la casa y está haciendo varias cosas y eso, entonces, gracias a Dios, que está muy bien. Que me vine para el carro, amigos, porque está haciendo un sol, lo más de chévere, pero está haciendo un frío terrible, la pobre Jenny está, y ella como tiene shorts y todo, yo me voy a ir para el carro un ratico más, aparte, estoy poniendo a cargar el celular, porque tengo que llamar a mamita, a ver si ya se tomó la medicina y eso, que yo la estoy siempre llamando, aunque yo le puse la alarma en el celular de ella, le puse todas las alarmas y todo, eso, y también que le mandé unos videos a Gonzalito, gracias a Dios que se mandaron, porque él me preguntó que qué estaba haciendo de Gonzalito, está súper bien, amigos, les parece que estuvimos hace dos días allá, con mamita, y nos pidió que le lleváramos comidita colombiana y quería bandeja paisa, y a Orlando le llevamos, hay otro batillo que tenemos nosotros que se llama, ay, carne a caballo, deliciosa, ay, yo vi que están pegando al carro, pensé que eran los muchachos que se habían venido, pero no, porque todavía falta parte del show, yo les dije, dije, que ahora, que iba, estaba aquí un ratito porque estaba haciendo mucho frío, yo traje saco, y entonces que yo ahorita iba para allá, pero aprovechando un ratito aquí, a lo de la carga del celular, entonces, Gonzalito está súper bien, amigos, estamos muy contentos, fuimos hace dos días, estamos muy contentos, entonces, nada, él quería que yo lo grabara, pero le dije, ah, sí, ahorita lo grabo, no llevaba la cámara, pero cuando él me pide que lo grabe, yo uso el celular, pero nos pusimos a charlar, quería que le hiciera como el manicure, el manicure, le puse los piecitos en agua, calientica, para que se relajara, le corté las uñas de las manos, de las pies, le puse cremita y todo, y dice, ay, usted, lo único que me hace es, porque yo se lo hacía también cuando estuve en la rehabilitación y cuando estuve en el hospital, y nada, acompañándolo, pues, a comer a él, también ahí, y charlando y todo, y se me pasó el tiempo y se me olvidó, pero en estos días, a ver si paso y todo, para que lo grabe, le gusta, le gusta hablarles aquí a ustedes y todo, y ahora que está hablando, amigos, clarito, ya se está rasurando solo, camina por la casa, se sirve el agua, ya cómelo más de bien, habla clarito, pelea clarito, y amigos, está, está, usted sabe que esa enfermedad, a veces como que están muy animados, están tranquilos, otras veces les da como tristeza, como depresión, se pone a pelear a veces con uno o con Orlando, eso, y entonces, sí, pero, pero nada, amigos, con él hay que tener un poquitito de paciencia y amor, esa es la cosa, mucho amor y mucha paciencia, y eso, pero, pero está, está bien, gracias a Dios, mamita, está muy bien también, con las aguitas esas de berenjena, que ustedes nos dieron el tip, y está buenísima, está buenísimo eso, tiene la presión ahora como 138, 75, a veces le baja un poquito la bajita, pero el doctor dijo que eso tenía que ser así, hasta que se le recule la presión, pero está bien, se siente muy bien ella, está, está de buen ánimo y todo, está arreglando los clósetes en la casa, y está haciendo varias cosas y eso, entonces, gracias a Dios, está, está muy bien.